Nacieron muchas canciones durante la cuarentena y esta fue una de ellas a donde van y dije uy esta canción es algo muy diferente a mí pero creo que me puedo encontrar en ella como que sentirme yo dentro de esta canción y no que la canción me convierta en algo más y fue bonito porque siento que encontramos como esa mezcla perfecta y además teniendo a Álvaro en la canción que le da una magia y la hace sentir latina y la hace sentir calle y fiesta y hicimos un vídeo que me encanta de mis vídeos favoritos de toda mi carrera y bueno se acaba de estrenar ojalá que ustedes se la gocen tanto como yo y sientan el tema por todos lados cuando me besaron por todos lados fue puro sufrimiento parce esos besos si fueron dados sí para que se viese real y eran me daban el beso y antibacterial agradecido con los que hicieron parte de este vídeo en tiempos de incertidumbre y aunque se siguieran todos los protocolos de seguridad uno no deja de sentir como ese riesgo y ese miedo nos estamos haciendo exámenes todas las semanas de kobe gracias a dios estamos bien aquí agradeces todo el éxito que estás teniendo a mi mamá a mi mamá porque mi mamá me me como me inculco muchos valores pero sobre todo me presentó a dios ya estaba allí en cada parte del proceso perfecto como artista se puede decir que lo tienes todo pero que te hace feliz a mí me hace feliz un chiste parar en a tomarme un café en la mitad de un día de trabajo loco y tener buena energía con las personas que tengo al lado y simplemente have a good time you know imagine feliz los momentos donde uno no se cuestiona si es feliz o no uno no está pensando am i working am i doing no you're you're just living you know that's the best